Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este canal de Mario Gómez NG. En un video pasado hablamos sobre 10 cosas, ventajas, puntos positivos que tiene la nueva cámara de J.I. Pocket 2. El día de hoy, como lo prometí, vamos a hablar sobre las desventajas o cosas negativas de esta cámara que como siempre he dicho, todo lo bueno siempre tiene un lado malo. Así que amigos, iniciamos con este video. Sin duda alguna el precio es bastante alto para quien quiera adquirir el combo. Me estoy refiriendo al que quiera adquirir todos los accesorios como el micrófono, como el pequeño triplié, los lentes, el conector inalámbrico para que funcione el micrófono. Estamos hablando de un precio aproximado de $11,800 a $11,900 pesos mexicanos, que en dólares americanos es esto. Si lo buscamos por la página de Mercado Libre, por la página de Amazon o en alguna tienda departamental como por ejemplo Liverpool. Y por supuesto también existe un paquete más económico. Estamos hablando de un paquete de $8,000 pesos en el que solamente nos incluye la cámara sin el micrófono inalámbrico, sin el triplié. Por $3,800 pesos más, sin duda alguna, yo les recomiendo que compren el combo. Aunque como lo acabo de decir, es un precio bastante elevado que sin duda lo va a resentir nuestro bolsillo. Si me preguntan qué precio sería justo, yo estaría hablando de unos $8,000 o $9,000 pesos. Pero sabemos que en la tecnología no hay precios justos. Sin duda alguna, esto es algo que le hace falta a este combo. Me refiero a que esta cámara no trae un sistema configurado para poder conectar un cable a la cámara y directamente a la computadora para poder transferir nuestros archivos. No, tenemos que hacer forzosamente el retiro de la tarjeta micro SD de la cámara y después buscar un adaptador para poderlo conectar a nuestra computadora. Aclaro, el combo de esta cámara sí trae cable, pero solamente es cable de carga. Si nosotros lo conectamos con nuestra cámara y en nuestra computadora, no podemos hacer la transferencia de archivos. Eso es un punto negativo de esta cámara. ¿Cuántos no hubiéramos querido de que pudiéramos utilizarlo en cualquier lado, en cualquier momento? Me estoy refiriendo en lluvia o en lluvizna. Y no amigos, esta cámara no la podemos utilizar bajo la lluvia. Tampoco le puede llegar salpicaduras porque se nos puede dañar. Sin duda, esto es un gran punto en contra para esta cámara. Cuando hablamos de cabeza de carga, me estoy refiriendo a esto. Así es. Esta cámara no trae la cabeza de carga en donde nosotros podemos conectar nuestro cable de alimentación para poder cargar la cámara como el micrófono. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conectar directamente a un servidor o a una computadora nuestro cable o comprar por nuestra parte esta cabeza para ahí poder conectar el cable y poder pasar la corriente. Efectivamente, como lo acaban de leer, para el uso de esta cámara, incluso para la activación, nos pide forzosamente que sea un buen celular de gama alta o un iPhone. Yo ya les platico en mi experiencia. Cuando activé esta cámara, no pude activarlo con mi celular. Mi celular no es de gama alta, tampoco es de gama media. Digamos que es entre gama media y gama alta, pero se supone que debería de funcionar con todos los celulares siempre y cuando puedan bajar la aplicación. Y no, no es así. En mi caso, me apareció un pequeño letrero en donde tenía que activarlo precisamente con un iPhone. Lo que tuve que hacer es acudir con un familiar que tenía iPhone, prestárselo, conectarlo y poderlo activar. Después de esto, funcionó correctamente en mi celular. Por lo que si ustedes piensan comprar esta cámara, les sugiero que también se consigan un buen celular o presten algún buen celular con alguien para que puedan activarlo. Les repito, si no tienen un buen celular, esta videocámara no puede funcionar por sí sola. Eso es solamente al inicio de la configuración. Acabamos de observar las cosas o desventajas de la nueva videocámara de DJI Pocket 2. Si tienen alguna otra idea o aportación que crean ustedes que es defecto de esta cámara, no se olviden de dejarlo en los comentarios para que lo sumemos a la información que ya tenemos en el video. Amigos, si no han visto la otra parte de este video en donde hablamos de las cosas buenas de esta cámara, los invito a que lo busquen en la lista de reproducción, lo vean y lo disfruten. Para finalizar, quiero comentarles que estas cosas o desventajas que les acabo de presentar el día de hoy, no hacen o no la clasifican como una mala cámara. Son detallitos nada más que podemos mejorar en la siguiente versión que nos presente DJI y por supuesto, como lo he dicho y lo sigo diciendo, que todo lo bueno siempre tiene algo malo. Me despido de ustedes, no se olviden de compartir, dejar su comentario, darle like y por supuesto activar la campanita para disfrutar de los próximos videos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.